Él está aquí y hoy confesamos que tu presencia nos liberta a Dios, Aleluya No moriré, yo viviré y contaré las obras de Jehová No moriré, yo viviré y contaré las obras de Jehová Mi Dios eres tú, Dios es mío y te exaltaré Alabar a Jehová Porque Él es bueno, porque Él es bueno Porque para siempre, su misericordia No moriré, yo viviré y contaré las obras de Jehová No moriré, yo viviré y contaré las obras de Jehová Mi Dios eres tú Dios es mío y te exaltaré Alabar a Jehová Porque Él es bueno, porque Él es bueno Que para siempre, su misericordia No moriré, yo viviré y contaré las obras de Jehová No moriré, yo viviré y contaré las obras de Jehová No moriré, yo viviré y contaré las obras de Jehová Por eso yo te canto, por eso yo te adoro De lo más profundo de mi corazón Cántale un cantico nuevo Que venga desde lo más profundo de tu corazón Cántale un cantico nuevo Un cantor de tu corazón Cántale, cántale Que se oiga al pueblo cantar Que se oiga al pueblo cantar Que se oiga a tu mano decir Que te amo Señor Te amo Señor Te amo, te amo Te amo, te necesito Señor Cántale, cantale, cantale Con un cantico nuevo Cántico nuevo Desde tu corazón y 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 Solo abre tu boca, solo abre tu boca, Dios en su alabanza Aleluya, Aleluya, Aleluya Cántale un cántico, cántale un cántico nuevo Que en todas las naciones le aladen, que en todas las naciones se canten Él está aquí y hoy confesamos que tu presencia nos libertará Señor, esta noche no moriré, yo viviré Y contaré las obras de Jehová No moriré, yo viviré Y contaré las obras de Jehová Mi Dios eres tú Dios soy mío y te exaltaré Alabar a Jehová Porque él es bueno Porque él es bueno Porque para siempre Tu misericordia No moriré, yo viviré Y contaré las obras de Jehová No moriré, yo viviré Y contaré las obras de Jehová Mi Dios eres tú Dios es mío y te exaltaré Dios es mío y te exaltaré Y compartiré las obras de Jehová No moriré, yo viviré Y contaré las obras de Jehová No moriré, yo viviré, y cantaré las obras de Jehová. Sí, Señor, por eso yo te amo tanto, por eso yo te adoro, de lo más profundo, oh, de mi corazón. Cántale un cántico, no rila de lo más profundo, oh, de tu corazón. Cántale un cántico, un cántico de tu corazón. Cántale, cántale, que se oiga el pueblo cantar, que se oiga decirle. Te amo, te amo, te amo, oh, necesito un señor. Cántale un cántico, un cántico de tu corazón. Cántale un cántico, un cántico de tu corazón. Cántale un cántico, un cántico de tu corazón. 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 Dile que él es bueno, que para siempre es su misericordia. Dile que él es bueno, que para siempre es su misericordia. Dile que él es bueno, que para siempre es su misericordia. Amén.